Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, con todos los eventos que están ocurriendo en torno a los ETFs de Bitcoin, se te está olvidando algo muy, muy importante. Y mañana tenemos unos datos que vamos a ver ahora, ahora vamos a explicar cuáles son, que ya lo sabéis seguramente, porque tenéis acceso a unos calendarios en los cuales os vienen esas cosas, pero se nos olvidan. Y vamos a ver otro dato posterior que viene entre unos días que también es muy importante. Entonces, lo de ETF está muy bien, es maravilloso, es fantástico, es genial. No sé si cuando veáis el vídeo en estas horas ya se habrá aprobado o no se habrá aprobado. La cuestión es que hay un movimiento que hubo ayer en Bitcoin que puede generar otro posterior más potente. Ahora vamos a ver, y creo que es importante tener esto en cuenta. Todo el mundo está hablando de la privacidad, sí, la privacidad, no. ¿Qué es lo mejor para mantener la privacidad? Hay mucho tecnocrata diciendo que, bueno, que lo mejor, pues sí, pues el dinero digital, tal cual, pero sin programar y demás. Que no, que no. Lo mejor para mantener el anonimato, esa intimidad, es el efectivo. Utilizar efectivo. Al pan, efectivo. A otro, efectivo. O sea, lo que viene, lo que viene con el tema del ticket digital, que vas a ir al súper, al súper de tu barrio a comprar el pan y cuatro cosas. Y en cuanto te pases un poquito, van a meter tu DNI ahí. Y cuando hagas el pagador con tarjeta y metan tu DNI, y esa tarjeta ya está enlinkada a tu DNI, hostia, cuidado, eh. Que va a ver, que puede pagártelo cualquiera, pero cuando se repite, ya no te lo paga cualquiera, ¿vale? Entonces, ostras, vienen cosas muy duras y para intentar, por lo menos, conservarlo, ya no digo que no, bueno, que vayan a cambiar cosas, que vayan a dejar de hacer lo que van a hacer, porque lo van a hacer, ¿vale? Es utilizar el puñetero efectivo. Utilizar los billetes, utilizar las monedas, que para eso están muy bonitos, muy cómodos. O sea, la comodidad nos va a matar. Nos va a matar. Joder, pero si yo estoy en el mundo cripto, en el mundo blockchain, wow, 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 que pasa, bro. Y eso es mola. Entonces, ¿cómo no voy a pagar luego con tarjeta? Coño, saca la pasta y paga. De verdad, eso te va a salvar el ojete. Acuérdate lo que te digo, cuanto más tiempo consigamos que se mantengan los billetes, el dinero casi efectivo de la chicha, la limonada, más tiempo vamos a ser libres. O al menos en un porcentaje. Que esa parte de independencia económica la podamos mantener ahí. El día que eso no pueda ser, vamos a estar muy jodidos. Espero no verlo. Espero no verlo. No sé. En fin. Mañana vamos a tratar un tema que me habéis preguntado. Oye, si pasa esta cosita, ¿qué va a pasar con las alts? ¿Dónde pueden irse? Pues mañana vamos a ver dónde pueden irse las alts. No es a tomar por culo. Es todo lo contrario. ¿Vale? Pero bueno, mañana lo vemos porque ya sabéis que a mí me gusta explicar las cosas, pero tampoco vamos a meter tanta materia junta. De momento, recordad, el efectivo. El efectivo es lo que va a hacer que consigas libertad. Venga, vamos al lío. Vamos al mercado, que está muy interesante. Y qué movimiento pasó ayer que nos favorece hoy. Venga, comenzamos. Madre mía, qué lío tengo yo aquí de botones. Bueno, CBV aproba listados de ETF y Bitcoin al contado. Nueva York tiene, ¿sabes? Una parte va a Chicago, al CBV, y otra parte va al exquisito de Nueva York. Entonces, bueno, cada uno tiene ya sus listados, sus cositas. Están preparados para salir a comerciarse. No sé si van a comerciarse tan rápido como se dice, que si el jueves van a estar ya cotizando, tal. No sé, hay mucho, mucho, no se sabe. La realidad es que no se sabe. Y cuando coticen, a mí lo que me interesa es qué volumen va entrando y cómo ese volumen va moviéndose a lo largo de una semana, 15 días, el primer mes. En base a eso, podremos también tomar decisiones. ¿Por qué? Porque eso puede ser un soporte muy importante para el precio de Bitcoin. Ayer pasó algo, y vamos a la gráfica directamente, lo de la noticia está muy bonito, pero lo que nos interesa y lo que yo sé que os interesa es esto. Ayer pasó algo que fue, nos vamos arriba, boom, y caemos. ¿Qué ha pasado? Que en toda esta zona se ha limpiado no solamente futuros. Hay gente, no, es que ha limpiado aquí, ha limpiado a cortos y ha limpiado a largos. No. Hay gente en spot y posiciones que se habían vendido. Es decir, aquí había ciertas murallas que ayer vendieron. Y pum, ahí está el volumen de intercambio, ¿vale? Ayer vendieron y hubo gente que después vendió en pánico. Esto es algo que es normal. Ahora, también tenemos que ver que este volumen que hay aquí, ¿veis? Este es un volumen muy por encima de lo normal, no es un volumen que nosotros movamos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una vela roja no es que se haya vendido y ya está. No, no, es que alguien lo ha comprado. Eso es intercambio. Entonces, lo que se vende, se compra. Lo que se compra, alguien lo ha vendido. ¿Vale? Esto es así. Entonces, si esto es intercambio, lo dicho, la gente que ha vendido en toda esa zona, alguien lo ha comprado. La gente que ha vendido en esta zona, alguien lo ha comprado. Y la gente que ha vendido en esta zona, alguien lo ha comprado. Igual hoy cuando ha caído a la zona de soporte, clavadito, alguien ha comprado y... Y ese volumen, insisto, ese volumen no lo vemos. Ni tú, ni yo, ni todos nosotros juntos. Ni de coña. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tapas, esos tapones, o parte de ese tapón que podía haber en la zona de 48, se ha deshecho, se ha diluido. Entonces, esa frontera ya no es tan dura. Se podrá pasar de forma más sencilla. Si es que el mercado decide que el precio tiene que ir para allá. Pero sí que es cierto que es como cuando estás picando piedra. Parte de ese muro ya se ha caído, con lo cual va a ser más fácil tirarlo, si sigues. ¿Bien? Bien, esto en cuanto a ese movimiento, que creo que es muy interesante, muy importante. Fijaros cómo esta vela de cuatro horas, de la cual queda todavía una hora y media, ya lleva un 90% al alza, está por encima del 2%. Bueno, pues está intentando llamar la atención y decir, venga, que nos vamos para arriba, que hay que romperlo, hay que romper esa zona. Bueno, pues bien. Creo que hace falta un poquitito más. A ver si la noticia realmente pasa. Porque ayer pasó una cosa rara y era también de esperar. El otro día, cuando la otra vez supuestamente se aprobaron los ETFs, el mercado salió disparado. Verde, 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 verde. Y se tardó más en dar la noticia de que no era verdad. Ayer fue muy rápido. Ayer fue muy, muy rápido. Por eso el movimiento estuvo dentro de una misma vela de cuatro horas. Enseguida tocaron y enseguida venían para... Esto no era normal. Lo normal era haber seguido, llamando a las puertas. Cuando se comunicó, cuando se comunicó, que era fake, fue cuando se vino el mercado abajo. Mientras no se comunicó eso, el mercado estaba empujando a la alza. Y estamos en los mismos precios. O sea, 24 horas después, o menos, estamos en los mismos precios. Bien. Y con menos murallas. ¿Qué pasa con el Total Market? Que de momento tiene una vela. Fijaos qué vela más bonita tiene. ¿Vale? Se ha intentado por dos días ir a la zona de soporte. Ha rebotado. Y qué cosa más bonita, ¿no? Está intentando romper el 1,70. Está ahí a las puertas. ¿Vale? 1,7 trillones americanos. Y la dominancia de Bitcoin, que hoy estaba decayendo, vuelve otra vez a la alza. Normal. Dinerito pasando a Bitcoin. Porque, bueno, se va entendiendo el movimiento. Se va entendiendo. Fijaros que el USDT baja casi un punto. El USDC baja un punto 79, su dominancia. Así que es el dinero que se está enchufando a Bitcoin. Que ayer pasó de un lado para otro, del otro lado para el 1. Y, bueno, pues ahí están con ese intercambio moviéndose. Bien. Por su parte, el dólar, pues hoy nos da un pequeño respiro. También, nuevamente, que eso nos ayuda. Quieramos que no. Y las altcoins. Las altcoins que por la mañana estaban algunas ahí un poquito rojillas. Pues parece que quieren recuperarse. Los cortos de Bitcoin también. 33% al alza. Han llamado a la resistencia. Antigua. Antiguo soporte. Soporte, soporte, soporte. Súper importante. ¿Vale? La zona. Pero se perdió. Se fue a mínimos históricos. Y desde los mínimos históricos, nuevamente, rasca que Pedroski. Pues otra vez para arriba, pues a intentar normal. ¿Les van a fulminar o no les van a fulminar? Yo creo que a partir de aquí, pues va a haber gente que va a empezar a acumular cortos. Entonces es normal que las posiciones cortas empiecen a subir. ¿Vale? ¿Que puede haber mucha volatría? Pues seguro. ¿Que pueden fundirles? También. Pero pueden fundir a todos. Entonces, hay veces que lo que digo, ¿no? Una vez que la noticia se produzca y se mueva un poquito la cosa. Personalmente, hasta ciertos niveles. Teníamos cálculo entre 48 y 52. Ya veremos hasta dónde llega, a dónde quiere llegar. Prefiero ver la mayoría de los toros desde la barrera. El hall es hall y hablo de trading, ¿vale? Como siempre. En cuanto a las posiciones más positivas, en altcoins está en SSLK DOM. 14, bueno, pues ahí está intentando salir de su otro suelo que está haciendo. Un poquito complicado. Ha sufrido bastante. USM, SNX, 9,29%. Muy bien. Una zona de soporte. Vuelve a la alza. Así que bastante bien. Arbitrum. Está en cartera. 9,27 al alza. Intentando pasar estos máximos otra vez. Está a tope. No para. La red de Arbitrum es una red con muchísimo futuro y muchísimo presente. Se utiliza a diario. Se utiliza de una forma muy rápida, muy fiable y muy barata. Maker, 6,88. Fijaros, ¿eh? Pimba. Rompiendo el máximo anterior. Fantástico. FXS. Perp. También anda por aquí. Cadena. 10,87%. Tac a tac. Bueno, no lo tengo muy ordenado yo esto. Fijaros. Vuelve otra vez a la alza y sigue hacia arriba. Vamos a ponerlo bien porque lo tengo un poquito raro. Vamos a ver aquí. Cadena. Así que no me había pasado. MVR, SNX, Arbitrum, ¿vale? Madre mía. Maker, 6,98. Lo hemos visto. DAG. 6%, muy bien. Zona de soporte. Y, bueno, nuevamente intenta ir al alza Matic también. 3,4, 2,000. Lo está haciendo bastante bien. ZK, ZK, joder. A ver si pudiera salir. Pero es que está tan abandonada por parte de los exchange, por parte de los mineros, por parte de... Todos, tío. De verdad. Es una pena. Es que yo abogaría por tener nodos de ZK y mines más o mines menos. Yo qué sé. Pero me parece una pena que se vaya al carajo. Todavía tiene un valor importante. 20, pues está por encima de valor de 20 dólares. Un valor muy importante para una criptomoneda. Y tiene una capitalización importante. ¿Se puede salvar? Sí, pero depende de una gran comunidad. Y la gente no está muy dispuesta a arrimar el hombro, como pasaba hace unos años. Pantone, 482. Arpa, Aitek. Que sigue también al alza. Muy bien. De momento mantiene esa vela del día en verde. Y yo creo que las van a mantener prácticamente todas. San, buena opción. Y que he visto por ahí a alguien que la tenía metido en cartera. Buena cosa. Y creo que, bueno, tirará. Hay que estar en... Es una cosa en las que hay que estar, ¿vale? Un poquito. FIAR, XPR, BONG, también, 386. Ha estado subiendo bastante más hoy. Yo no sé. Al final... Ah, no. No, no. Era ayer. Era ayer. Estoy yo fino. Fino filipino. OMG y OTAN, 383. A ver si consigue camino a la línea de tendencia y la consigue romper. ANT, Ethereum también. Ethereum está muy bien. Ethereum, fijaros cómo está en máximos. ¿Vale? Al cierre. Está en máximos al cierre. Y esto es un indicador muy, muy importante. Muy, muy importante. Cuando el mercado empieza ya en cierta corriente. Ya sabéis. Si no sabéis los estados. Uno de los estados es que Ethereum empieza... ¿Vale? A sobrepasar a Bitcoin. Y se puede empezar a producir. De hecho, parece que empieza a producirse ese estado en cuanto a beneficios. ¿Vale? En cuanto a... Yo salgo antes, salgo disparado. También si retrocede, también retrocede más. Pero luego se recupera muy rápido. Veremos de aquí al Harbin las cosas que todavía tienen que pasar. Porque todavía queda tiempo para que pasen muchas cosas. Fijaros si han pasado cosas en este tiempo hasta que hemos llegado al... Teórico día del ETF Day. Spell Gala Games, un 373. También está ahora aquí. Muy bien. Zona de soporte. De momento, pues... Muy parecidas muchas. Muy parecidas. En la parte negativa, por decir alguna. Porque vemos que aquí tenemos ya el 5%. Pues Wanner, Cirrus, Zep. Melos, 8.66. Si a Coin, Vela, si a Ioth. En cuanto a Melos, por ejemplo. Bueno, pues a ver si cayera y pudiéramos volver a recomprar lo que se vendió ahí. Y pues estaría bien. Al final le estamos dando dos vueltas al dinero. Cosa que es bastante buena. Posiblemente la encontremos más adelante o más abajo. Depende de cómo caiga Bitcoin y cómo se lo tome la comunidad de Melos. Eso ya lo veremos. Pero bueno, de las que tenemos así en cartera. La primera más pérdida es que tenemos a Río, que tiene un 3.38 de pérdida. Bueno, tampoco es demasiado. Esto puede ver que ha intentado volver a por ese máximo. No ha podido. Se viene atrás a recoger dinerito. Y en función de lo que haga el mercado, así hará. Y bueno, pues ya tenemos poca cosa. Pocas pérdidas. Solana, que la tenemos ahí con 1.70. Si va 1.45. Nada. O sea, nada que sea importante. Así que bueno, poco más que añadir, chicos. Fijaros cómo tenemos aquí también Monero contra el Bitcoin. Relajadito, relajadito. Bastante parado. De momento. Así que terminamos con Bitcoin. Fijaros, bueno, la mecha cómo ha cambiado. Ha mejorado un poquito. 46.535 en 4 horas. La de 1 hora la han intentado tirar. Vuelve a la alza. Bueno, pues a ver si se produce la noticia. O se puede producir mañana. O inclusive en nuestra madrugada. Ya por la tarde-noche en Estados Unidos. 6 horas de diferencia. Más o menos de que den la noticia. Todavía nos puede pillar un poquito a desmano, ¿vale? Depende de cómo quieran pillar el grupo. Depende de cómo lo quieran hacer. Pero bueno. Si lo hacen ya con los mercados cerrados y todo, mejor. Este todo cerrado en Wall Street y demás. Todos los mercados estén cerrados. Yo creo que es más adecuado. Y que ya mañana empiezan a cotizar como sea. En fin. Ojo con las cosas. Recordar. Utilizar el efectivo. Y, por cierto. No hemos dicho una cosa súper importante. Si es que se me va la olla. Se me va la olla. Aquí lo tenéis. Calendario. Mañana IPC en Estados Unidos, ¿vale? Ojo. Ojo a los datos que pueda hacer. Cómo puedan afectar al mercado. Por un lado. Y por otro lado. Recordar, ¿vale? Que ahora en enero. En torno al veintitantos. No sabemos exactamente. Porque no nos han actualizado. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí. A ver. Si nos lo actualizamos. Es que no. Aquí está. Ya está. Vale. 30-31. Al final de enero. Tenemos la primera reunión del FON. Al final de mes. Justo clavadito, clavadito. En febrero no tenemos. Y luego ya vamos a marzo. Luego tenemos la de abril-mayo. Pero importante. La de final de este mes. Con los datos que tenemos de IPC. Los datos que van a ir dando. Ahí está. Volver a tener. Echar un ojo a estas cosas. No sea que. Con. La alegría de una cosa. Nos venga la tristeza por otro lado. No se espera que la tristeza sea muy grande. Con lo cual. Tampoco. Creo que vaya a afectarnos mucho. Así que bueno. Poco más que añadir. Esto era lo que se me olvidaba. Como siempre. Siempre se me olvidaba algo. Así que chicos. Chicas. Lo que yo siempre. Invertir con mucha cootela. Guardar liquidez. Y sobre todo. Sobre todo. Que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.